Vamos en estos momentos con los venados amistades para que nos oiga bonito la música mientras tiene el rey el cumpleañero. Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío, ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está. Los potreros están sin ganado, la laguna se secó, ay, 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 la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, lo llevo en el alma que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está. Cuatro milpas que tanto quería. Del ranchito que era mío, ay, 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 ya, ya no hay amapolas, ni hierbas, ni aroma, todo se acabó. Y por eso estoy triste, morena Por eso la pena Me pongo a llorar Recordando las...